Juntos Juntos No he dejado de pensar un minuto en lo que pasó anoche Yo tampoco Sé que me has pedido que te dé un poco de tiempo, que no te presiono Pero bien, no puedo más, te necesito muchísimo Sé que tú también sientes lo mismo que yo Willy, por favor, basta, ya Pero dime por qué no, si tú también lo quieres Willy, yo estoy saliendo de una relación, no sé si quiera comenzar otra Necesito tiempo para mí Además, todavía estoy muy dolida con lo que hizo Raúl Pero, ¿por qué no me das una oportunidad? Yo no quiero una aventura Y lo nuestro no duraría Willy, yo no quiero sufrir más Mira, yo sé que no soy una persona estable en ese sentido Pero eso es porque nunca he encontrado una mujer para mí Y estoy seguro que esa mujer lo estudia Lo sé hace mucho tiempo Nunca te he dicho nada por respeto, estabas casada Pero escúchame, ahora te estás separando y las cosas pueden ser distintas Willy, por favor, no me presiones Yo necesito tiempo para pensar, para aclarar mis ideas, saber lo que quiero Está bien, pero yo no sé cuánto tiempo más puede aguantar La verdad, yo ya me estoy volviendo loco con todo este tema Willy, por favor, basta Si realmente quieres algo conmigo, por favor, respeta lo que te estoy pidiendo Por favor Está bien De acuerdo Bueno, Rafael me está esperando ¿Me quieres acompañar? Vamos Gracias Hola ¿Te estabas esperando? Estoy esperando a Rina Diana me pidió que le dijera que cuide a su hijo hasta que vuelva Bueno, entonces quédate sentadito porque Rina ya volvió a cambiarse para trabajar en su casita No sabía Para eso existen los celulares, ¿no? En verdad te estaba esperando a ti ¿Para qué? Estoy en deuda contigo por no haber vuelto a tu casa anoche Y estaba pensando si... Podríamos ir a tomar algo Chévere, pero primero me vas a tener que contar qué pasó anoche Porque te fuiste corriendo todo asustado ¿Todo está bien? Sí, sí, todo bien ¿Vamos? Sí, me esperas a que me cambie Juguetito de porquería Hola 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 Diana Diana, qué bueno que viniste Disculpe la demora, ¿en qué puedo ayudarlo? Espero que mucho ¿Qué tal? ¿Sabes dónde se tomaron? Esta... Sí, en su casa ¿Puedo? Sí, dale Esta la tomé yo, en mi casa Un viaje a Brajillo Casa de Marita Espera ¿Qué es eso? ¿Se pueden andar? Sí, claro Los pollos de Nico A ella no le gustaba el pollo Pero a su pareja sí Deberíamos revisar una lista de clientes de Nico para ir descartando Porque si él ha estado en la casa de Marita Es imposible que haya hecho un delivery desde la suya Bueno, no sé qué tanto nos puede ayudar Yo creo que sí Las últimas semanas antes de su muerte Ella hizo bastantes pedidos de pollo Yo creo que eran para su pareja Willy, ¿veste eso con Murphy? Sí Vamos ¿Todo? Esa la tomé yo Se le ve linda Fue justo un día después de su cumpleaños Te ha puesto tensa Yo no estoy tensa ¿A ti también te gustaba Willy? Soy una mujer casada, capitán Separada ¿Y usted cómo sabe eso? ¿No ha respondido a mi pregunta? Sí Me gustaba Bueno, siempre me ha gustado Pero nunca había pasado nada ¿Había pasado? Nunca Hasta ayer que nos besamos ¿Tú sentías celos cuando Marita estaba con Willy? ¿Qué está tratando de insinuar, capitán? Nada Solo te estoy haciendo una pregunta ¿Sentías celos o no? ¿Usted cree que yo maté a Marita? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Cree que yo maté a mi mejor amiga por celos? Yo no te he preguntado si la mataste o no Te he preguntado si sentías celos Vieja amicia ¿Qué hacías con mis cosas, ah? No, no, no Aparte es un ladrón y eres un depravado, ¿no? ¿Por qué me pegas? No, mi cosa Te vuelve el meso ¿Qué estabas haciendo tú mis cosas, Raúl? Por favor, Rina, tranquilízate ¿Qué estabas haciendo? Ya, tranquilízate Solo entré para ordenar un poco Y lo encontré tirado en el piso ¿Tú crees que soy un pésimo? Voy a tener una cosa así ¡Guau, guau! Por favor, quédate quieta Me duele ¿Qué cosas estabas haciendo, Raúl? Está bien, mira Vine a recoger ropa sucia Como no tengo trabajo Y no estoy haciendo nada Quería ayudar un poco en la casa Y además vine a pagarte ¿Ah, sí? Me necesito a pagarme Bueno, dame mi plata entonces 60 lucones Espero que aparezcan los 2440 que faltan, Raúl Porque si no, le voy a decir a Diana toda la verdad No, no, tranquila Claro que sí, no te preocupes Eres muy amable ¡No me toques! Lárgate de una vez Que no te quiero volver a ver Tranquila Lárgate de una vez Está bien Lárgate No, espera Venías por la ropa sucia, ¿no? Bueno, pues ¡Llégate la ropa sucia! Lárgate de una vez Rina, no me das un recibito por... ¡Ya basta, Raúl! ¿Y todo esto son calzones? ¡Llárgate de una vez! Me insulta, Capita La verdad cree que yo sería capaz de matar a mi mejor amiga por celos Simplemente... Nunca sería capaz de algo así Ni por celos, ni por nada No me conoce, Capita Mira, por favor, tranquilízate y responde mi pregunta Es que me extraña este tipo de preguntas Solo te pregunté si había sentido celos cuando Willy salía con Marita Nada más Y no me has respondido Bueno Quizá un poco Pero le aseguro que otras mujeres también sentían celos Estaba Anita, Úrsula... No, eso no me interesa en este momento Más bien Cuéntame sobre tu separación Disculpe ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿También tiene que ver con el interrogatorio? Esto no es un interrogatorio Si no quieres responderme, no lo hagas Pero te lo agradecería Mi esposo me engañó con otra mujer ¿Contento? Lo siento Eso duele Pero... ¿Cómo estaba tu relación antes de eso? Más o menos Mi esposo me celaba mucho ¿Con alguien especial? ¿Con Willy? Sí Capitán, francamente no entiendo a qué van todas estas preguntas No tienen nada que ver con la muerte de Marita Yo vine acá para colaborar con la investigación Pero si usted sigue haciéndome preguntas sobre mi vida personal Prefiero retirarme Tienes que comprender que yo solo estoy haciendo mi trabajo Por más duro y difícil que esto sea para ti Para mí Si te llamé es porque sé que eres la más interesada en que se resuelve el caso Y no porque sospeche de ti, ¿de acuerdo? De acuerdo Es que tocaste temas a los que soy muy sensible Pero bueno, ¿qué más quieres saber? ¿Quiénes podrían haber estado celosos de que Marita tuviera un romance? No tengo ni la menor idea Marita era muy querida por todos Tenía tanto ángel que todos queríamos lo mejor para ella ¿Y antes? ¿Antes? Me refiero al pasado Ustedes vos eran muy amigas, ¿nunca te contó de nadie? ¿Alguien como un enamorado? Sí, algún hombre celoso José, pero no, imposible ¿Por qué estás tan segura? Porque José no haría algo así Eso no significa nada He trabajado en cientos de asesinatos Y los homicidas no responden a ningún tipo de perfil determinado Hay de todo, Diana Hasta dulces viejitas que de un día para otro le cortan el cuello al esposo con el que han vivido 70 años ¿Por qué estás misterioso? ¿No me puedes contar nada sobre tus investigaciones? Absolutamente nada ¿O sea que no confías en mí? ¿Cómo puedes confiar en alguien que pensaba que era un asesino y me quería ver preso? Esta es otra historia Aparte ya te pedí disculpas Sí confío en ti, pero trabajo es trabajo Bueno, ni siquiera me puedes contar si te está yendo bien en tus investigaciones ¿Ves que eres una curiosa? Ni siquiera te he dicho si estoy investigando algo Oye, tiene con un sacacorto O sea, te puede sacar algo, ¿no? Sí se puede, pero del trabajo no hablo Ok, bueno Cambiamos de tema entonces ¿Me puedes decir por qué saliste corriendo el otro día de mi casa cuando recibiste esa llamada? Yo te veía recontra preocupada Lo siento, Ortega Pero de eso tampoco puedo hablar Siguiente pregunta Ok, vamos a ver ¿Le debes plata a alguien? ¿Por qué siempre te veo ajustado de plata? Tampoco puedo hablar de eso Van cuatro preguntas y cero respuestas No, no, lo que pasa es que las preguntas están mal hechas ¿Por qué no hablamos de otra cosa? En verdad Hace tiempo que te quiero hablar de algo importante Ya sé Me vas a decir que estás casado, tienes cuatro hijos, seis perros Ay, no, bien, pues, Úrsula, es en serio Quiero ver tu celular esta semana Perdón ¿Aló? No Te he dicho que no me llames Ahora no puedo ¿Qué? Ya voy para allá Ya voy, amor Ya me tengo que ir Chau Hasta que no encontremos al novio de Marita Esto va a seguir yendo lento También podría ser que le haya matado la novia o esposa de esa persona Rafael, había más de 400 clientes que hicieron pedidos el mismo mes Pero descartando a las personas que pidieron el mismo día que mataron a Marita Solamente quedan 84 84 ¿Y qué hacemos? ¿Un sorteo? Bueno, al menos tenemos la base para seguir investigando Si al menos podríamos reducir ese número, no sé, a una docena Bueno Si ya no me necesita, ¿podría retirarme? Sí, no te preocupes, anda Y gracias por tu colaboración Permiso ¿Nos vamos? No, yo prefiero quedarme a seguir trabajando con los archivos ¿Puedo? Sí, claro En todo caso, me iré sola Permiso Chao, chao Rafael, si no me necesitas, me gustaría acompañarla No te preocupes, habla nomás Yo me voy a quedar con Gurpi Gracias Chao Bueno, ¿comenzamos? No, espera ¿Qué pasa? Quiero que me cuentes sobre Diana y Raúl ¿Por qué? ¿Qué tan celoso es este tipo? ¿Estás sospechando de él? ¿Qué te pasó? Nada ¿Quién te pegó? A mí nadie me pega, Adrián No le pegué Pero fue un malentendido, ¿no, Raúl? Voy a salir piojo Pórtate bien, ¿ah? Gracias ¿Una mujer te pegó? ¿Qué quieres que haga? Pues me agarró por la espalda Yo me dejé nomás A una mujer no se la toca Ni con el pétalo de una rosa ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para provocarla? Nada, no hice nada Fue un malentendido, nada más No te creo ¿Qué cosa? Yo nunca he dicho mentiras ¡Jamás! ¿Qué pasa? ¿Por qué me sigues? Te he dicho de todas las formas posibles Que no me sigas y no haces caso ¿Qué quieres? José, solo quiero ayudar Te sentí súper preocupado Después de la última llamada Que recibiste Ya, Úrsula, escúchame Darleto En serio Pero de ninguna manera Voy a permitir que te metas En lo que no te importa Sí me importa Porque somos amigos Y siento que necesitas ayuda No es la primera vez Que sales corriendo como un loco Cuando recibes una llamada Por favor, dime qué pasa Si vuelvo a descubrir Que me estás espiando Te voy a denunciar con el comandante No Tú no serías capaz De denunciarme con el comandante No me pongas a prueba Porque vas a salir perdiendo ¿Cómo? Sabes que no me gusta Que me amenacen A nadie le gusta ¿Sabes qué estabas pensando? Organizar una fiesta profunda En mi casa ¿Qué te parece? Eso sí suena interesante ¿Sí? Voy a organizar Y te llamo De todas mangas Chao Chao, Beto Gracias Oye ¿Dónde ves el chico que me llegó La vez pasada? Oye, ¿tú crees que ahora Me puedes ayudar con una fiesta? Su gatito Su gatito ¡Cobarde! Hombres ¿Hombres? ¿Aló? Oye, vamos Soy yo, Rina Oye, ¿tú crees que cuestaarme Un pollito a la brasa Como una de así A sacar la construcción? Ya Te espero entonces Chao Llena Espera ¿Qué pasa? Nada, quería saber Cómo te fue con Rafael Más o menos ¿Qué pasó? Me trató como si yo Fuera sospechosa Me dijo un montón De preguntas Incluso Personales Que francamente No venían al caso Conozco a Rafael A veces se le pasa la mano Aunque no lo hace De mala onda Pero es medio obsesionado Con su trabajo Y el hecho que la investigación No esté yendo nada bien Sí, yo sé que es buena gente Pero debía tener más criterio Y consideración Con las personas Que quieren ayudarle Parece que la cosa Estaba fuerte ¿Qué te preguntó? ¿Qué te imaginas? Prácticamente dijo que Que yo había matado Marita por celos ¿Me estás diciendo Que Rafael te acusó? No directamente Pero sí lo insinuó Tena, de repente Por los nervios No sé, malinterpretaste Su estilo No, ni hablar Ni que fuera tonta Hasta me preguntó Por nosotros ¿Qué te preguntó Sobre nosotros? Me dijo Si yo sentía celos Cuando tú estabas Con Marita Y no solo eso También Me dio insinuó Que Raúl Salía con Marita Escondidas Y que la mató Por celos O porque no quería Que yo me enterara No te preocupes Acompañe el auto ¿Cómo está? ¿Tú sabes cómo se pone Cuando está mal? Ahora está mucho peor ¿Le han avisado a alguien más? A una ambulancia Para que se la lleve Ojalá que no tarden en llegar Gracias por avisar ¿En verdad crees que Diana Pudo haber matado a Marita? No ¿Y entonces Por qué le preguntase todo eso? Porque es mi trabajo No importa lo que quiera Lo que crea Lo que piense Tengo que hacer preguntas Exigir respuestas Provocar a la gente Lo que sea necesario Para encontrar un hilo Que me ayude a resolver el caso ¿Y crees que algo De lo que te haya contado Sobre su vida privada Te pueda servir? No lo sé Por ahí más adelante ¿Halo como qué? No lo sé Su incomodidad fue desproporcionada Me dio que pensar ¿En qué? No sé Como si quisiera ocultar algo ¿Diana? No, no creo Diana es la que dice Las cosas de frente ¿Ey, Willy, vas en serio? Mira, se nota que se gustan mucho Pero Diana tiene que pensar En que tiene un hijo Recién se acaba de separar Y para colmo a Rina Y a Úrsula también Le gusta Willy ¿Todo en Casanova? Sí que lo es Oye, ¿y a ti también Te gusta Willy? No No, yo soy más romántica No, Willy no es mi estilo No me gusta Pero alguien te tiene que gustar Esto es parte Del interrogatorio Tengo que respondértelo No, te lo he preguntado Como mío ¿Y a ti? ¿Te gusta alguien? Igual que tú Prefiero no responder Bueno Vamos a trabajar Tenemos un montón de cosas Que hacer ¿Puedo copiar mis archivos En mi USB? Quisiera seguir trabajando En la casa Sí, claro No te preocupes Y nos niega además La revancha ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Estaba en la escalera Limpiando No me molestes en inventarme Ningún cuento Ya Willy me contó que te pegó Por idiota La verdad me defendí Solamente le di un puñete Bien controlado Pero estás un poco más golpeado De lo que te dejé Es que me pegó Rina ¿Rina te pegó? ¿Qué has hecho Raúl? Raúl, contéstame Te estoy haciendo una pregunta Fue un malentendido, Diana ¿Y qué llevas ahí? Ropa sucia de Rina Ahora me cachoeleo Como lavandero No puedo creer Que le hayas pegado a mi papá Si es un capo Bueno, técnicamente Fue un empate Lo agarré más parado Y supongo que tuve más suerte Nada más Pura leche nomás Pero la próxima vez Adrián No va a haber próxima Echero ¿Quieres un café? Gracias ¿Te gusta el fútbol? Sí Ah, mira, qué bueno No sé Messi o Ronaldinho Los dos son buenos Pero prefiero te besos ¿Y de los equipos de acá? Cristal Este mejor Muy bien, buena elección Yo también soy hincha del cristal No eres tan tonto como pareces Supongo que no dejarás Que te digan pavo Por esa palabra He peleado varias veces Así es un hincha Hay que defender el equipo a muerte Mira, justo por acá Tengo un par de entradas Para el estadio Esta noche juega con Alianza ¿De verdad? Iba a ir con un amigo Pero creo que me va a dejar plantado ¿No quieres ir conmigo? Sí, pero Mi mamá no va a querer Eso no es problema La convencemos en cinco minutos Vas a ver Tú y mi mamá Son enamorados, ¿no? Eh, no No, no Solamente estamos saliendo Porque tu mamá no quiere nada más Por el momento Pero tú, sí Mira, Adelancito No, no te voy a mentir Tu mamá es una mujer maravillosa Y la quiere un montón Además, es súper fácil Enamorarse de ella Entiendo Yo cuando sea grande También me volví a enamorar De una chica como ella No sé Un poquito menos renegona, ¿no? Tiene un geniazo, sí Pero hasta eso me gusta ¿Te vas a casar con ella? No lo sé Nadie sabe qué va a pasar más adelante No va a pasar nada Porque se va a envisar con mi papá Bueno, si es así Caballero Doy un paso al costado Lo único que yo quiero Es verle a tu mamá feliz Pero bueno Ahora pensemos que le tenemos Que decirle a tu mamá Para que te des que ir al estadio Mejor le dices tú Ya, está bien Yo voy a hablar con ella Pero tú Tienes que ir Te pones tu camiseta Tu gorro Tu chalina Para que te vea bien fanático Y te dé permiso Vámonos Disculpa por los inconvenientes Esta vez nosotros Le tenemos cariño Y entendemos su problema Pero cada día se pone peor La Charito no quiere quedarse con ella No te preocupes Yo me voy a preocupar de eso Tremenda cruz Que te ha tocado cargar Gracias, gracias Te dije que no me siguieras Te lo advertí Yo me estaba yendo Pero justo le dieron mi danza ¿Qué tienes esa mujer, ah? ¿Estás loco? No vuelvas a preguntarnos A ver ella, ¿me entiendes? No quiero que nadie se entere ¿Por qué? Si alguien se entera Te juro que muevo cielo y tierra Para que te boten de la policía ¿Me estás amenazando? Sí Oye, guapo Tena Toma Te traje el pollo más gordo que encontré ¿Qué rico? Ya déjalo ahí nomás Tú a comer Ya, para allá No, pero... ¿Seguro? Seguro, vaya Voy a comer Está pesadito, ¿eh? Ten cuidado Y este es el homenaje A mis hermanos De la Policía Nacional del Perú Acá nomás No te preocupes Ahí no me la dejo ¿Te gusta mucho? ¿Esto? Sí Para nada ¿Seguro que no necesitas ayuda? Para nada ¿Seguro? Mira ¿Es bajo de este cuerpo? Hay una atleta de impotencia De verdad, ¿eh? Así es, sube ¿Todo, no? Sí ¿Quieres copita? No, no, no Mamá, ya puedes No seas mala No, ya me trae el colegio, Adrián Mamá, ya hice todas mis tareas Y el partido termina temprano No seas así Mamá ¿Prometes que lo vas a cuidar? Como si fuera mi propio hijo No, mi sobrino favorito ¿Qué más seguro que ir al estadio Como un policía? Por favor, mamá Está bien Pero apenas termina el partido ¡Bien, huevo, mi camiseta! ¿De verdad querías ir con él al estadio? Preferiría ir contigo a otro lado Pero no está mal Espero que después de esta salida Tu hijo no me siga viendo Como un enemigo Yo también Diana Si quiero intentar algo contigo La verdad no está bien Que tu hijo esté en mi contra O sea que Todo esto de ir al estadio Con mi hijo Solamente fue una estrategia Para conquistarme En el amor y en la guerra Vale todo Pues no quiero que utilices A mi hijo para conquistarme No, no lo voy a hacer No te preocupes Pero tampoco quiero que me odie Por quererte Creo que ya empezó a entender Que no tiene nada de malo Que te quiera ¿En serio? Por supuesto Y yo creo que por eso No me merezco un premio Willy, por favor No me presiones No te estoy presionando Un besito No Hola, acabo de cerrar ¿Qué tal te fue? Nada mal para ser mi primer día Oye, así veo, nada mal Más bien necesito que me repongas mercadería Sobre todo MP3 y cámaras digitales Que es lo que más sale Caracho, eres una fiera como vendedora, ¿eh? No solo como vendedora Sabía que ibas a funcionar Pero no pensé que tan bien y tan rápido Yo te dije que soy rápida Me encanta el trato con la gente Tengo facilidad de palabra Y cómo te explico que me gustaría Bueno ¿Necesitas algún adelanto? Si quieres te puedo dar algo No No, por ahora no, gracias Tal vez después Me gustaría ayudar a Diana Sobre todo ahora que se fue el marido El Raúl ese A mí tampoco me cae muy bien Es un sinvergüenza Hombre, pues ¿Qué tienes contra los hombres? No, no, no A mí me encantan Me fascinan los hombres A mi mamá, mi abuela A todo el mundo Hasta a mi hija Es un problemita genético ¿Genético? Qué interesante Vamos saliendo Si quieres te llevo a algún sitio Ya, me voy a tomar un traguito Para celebrar el primer día de trabajo Uno no es ninguno Dos al docerá Eres en la mentira Cuatro es la verdad Está dicho Dos, tú, dos, yo Me encanta, qué rico Ay, querrina Estoy trapo Toma, ven, descansa Lo escucho muy bien, pollo guapo Gracias Y mi novia ¿Quién? ¿Quién? ¿Urpi, pues? ¿Quién más? Yo no sabía que eran novios Es más, creo que Nadie está enterado, Nico Bueno A ella tampoco Pero lo va a ser Oye, ¿a ti te gusta Ella así de una forma especial O como todas las delfines? No te voy a negar Que me gustan todas Pero Urpi es alguien distinta No sé, es algo Diferente Cuando yo la veo Mi corazón salta ¿Tanto te gusta? No sé qué de tu entrenos Quiero que sea mi esposa ¡Ay, muy guapo! ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo te voy a ayudar ¿De verdad? Sí ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí, te voy a ayudar Pero con una condición ¿Cuál? Tú dime nomás Tienes que portarte bien Porque Urpi es recontra seria Yo lo sé Y la quiero de verdad Sí, de corazón Más bien Voy a terminar de controlar tu casa No, Nico Ya se está suficiente Espera Nico, escúlpame ¿Qué? Si te ensucias Urpi no va a crear nada contigo Buen punto, ¿eh? ¿Qué te parece si me llevas a la casa? No te preocupes Desde ahora soy tu chofer Tu lavandera Lo que tú quieras ¿Vamos? Vamos, polla guapo Esta noche a las 11 En Eneligos Íntimos ¿El juego de los sospechosos? Sí, vas buscando candidatos Reales o inverosímiles Pero tienes que buscar una razón para culpar Ya, a ver, tú primero José sigue siendo el principal sospechoso Los demás siguen bien parejos Bien incluida Bien, tiene pocas probabilidades Pero igual está en la lista ¿Y Raúl es un turista de sospechosos? Si le saca la vuelta a su mujer Y tiene una doble vida Le pudo haber sacado la vuelta con Marita Y por eso Marita no le podía contar a nadie Lo de su amante Y a lo mejor la mató Porque Marita le quería contar a Diana O por temor a que terminara con él Y ahora con este nuevo intento Agresión a Willy Bueno Hay algo que no te he contado sobre él Intentó sobrepasarse conmigo ¿Cómo? ¿Te hizo algo? No, no me hizo nada Yo sé defenderme Ya, bueno, sigue, sigue ¿Qué otro sospechoso tienes? Tú ¿Qué? No, 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 o sea ¿Cuáles son tus sospechosos? Bueno Pensarás que estoy loca Pero si estamos hablando de candidatos También puede ser incluida Diana No sé De repente puede haber matado a su amiga Porque se enteró que estaba saliendo con su esposo Es un idiotez No, no, dale Es un juego, sigue Oye, no Me siento mal de dar nombres de gente que quiero Te toca a ti Nico ¿Ah? Sí, él estaba obsesionado con la Fénica No, no, no Nico descartado Bueno, pero hay casos de amores no correspondidos Que se convierten en obsesiones No, pero Nico no Es imposible En fin, te toca Willy Pudo haber estado saliendo con Melita y en un ataque de celos Tal vez después del partido nos vamos a comer unos anticuchos ¿Podemos? Claro Solo si gana el cristal Se me quita el hambre ¿Y si empatan? Me come el chocla nomás pues ¿No quieres ir con nosotros? No Además solo tienes dos entradas, ¿no? Bueno, pero eso no es problema Compramos otra Sí, pero es que tengo muchas cosas que hacer en la casa Además el fútbol no me gusta Como quieras Y lo cuidas, por favor Porque este niño es una bala Y peor en el estadio Se te puede perder No te preocupes Nos vamos a cuidar como dos buenos amigos Clarín Vamos, ya voy a comenzar el partido Me invitan mucho No te preocupes, ya me encargo Te quiero Diviértanse Ya que sospechas de mi gente Ahora yo voy a sospecharle a tuya Ah, ahora te toca así A ver El comandante Lespuro con la mayor Sonia Díaz ¿Qué? ¿Pero cuál sería el motivo para matar a Marita? El amor, los celos ¿Pero el comandante con Marita? Y los celos de la mayor Se nota que hay algo entre ellos Sí, pero creo que es un amor platónico, más que nada Dime entonces por qué No fueras Mi boca está desnuda No ves No, 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 no No, no, no Hola, traje esto para el desayuno de Adrián Me parece que está un poco flaco Déjalo en la refrigeradora, ¿no? Total, tú entras y sales de esta casa como te da la gana No te me vengas a lucir con un yogur Que ni siquiera es gran cosa Solo vine a avisarte por educación Pero con tus modales Oye, tú eres el último que puedes hablar de modales ¿Cómo se te ocurre haber citado a Willy con mentiras para pegarle? Y ni siquiera lo haces Me das pena, Raúl Es que eso no sé lo, Cholita Entiende, me estoy perdido sin ti Diana, yo te quiero No puedo vivir sin ti Mira, yo no fui la que se fue con otra Lo sé, Diana Por eso no puedo reprocharte nada Pero cuídate No quiero que te pase nada Si ese tipo te engaña Piensa bien las cosas, Diana Si te das cuenta demasiado tarde De repente yo ya no estoy aquí Yo sé lo que hago No necesito consejos de nadie Pero gracias Solo quiero que pienses una cosa ¿Estás enamorada de ese tipo? ¿O solamente es un capricho? No me respondas Pero piénsalo Y Adrián, ¿dónde está? Salió ¿No está? Si es bien tarde Sí, se fue al estadio con Willy ¿Qué cosa? No, mira, Diana Ahí si estás equivocada Ese puede seducirte o lo que tú quieras Pero a mi hijo no me lo va a robar Nadie te está robando nada, Raúl Simplemente se fue al estadio Ay, hazme el favor, ya Ese truco es viejísimo Primero conquista al hijo Y después a la madre Y total No me da la gana que lo viera, pues ¿Qué haces acá? ¿Por qué eres tan terca? Solo vine a pedirte disculpas A averiguar quién era la mujer Que se llevaron en la ambulancia No me mires así, por favor No le voy a decir tu secreto a nadie Eso espero ¿Puedo pasar? Paso Solo ibas a copiar unos archivos Y mira, sigues insistiendo Es que esta búsqueda me apasiona No puedo parar ¿Me dejas hacer un último intento? A ver, dale Pensarás que estoy loca Pero en realidad Me emociona todo esto Yo también Lo he intentado miles de veces ¿Qué pasa? Mira Por fin Lo que estábamos buscando A ver, dale ¿De abajo? ¡Apá, la computadora! ¡No puedo! ¡No responde! ¡No responde! Una trampa ¿Ese era el problema Por el que necesitabas el dinero? Ya te he dicho Que no quiero hablar de ese tema Pero yo sí Te guste o no Ya sé cuál es tu secreto José, por favor No te puedes cerrar conmigo Soy tu amiga Lo único que quiero es ayudar Si me quieres ayudar Olvídate de lo que has visto ¿Por qué? Tu mamá está enferma Tú no tienes la culpa de eso ¿Cuál es el problema? Cada vez está peor ¿Quién ni siquiera me reconoce? ¿Alzheimer? Eso y unos dolores insoportables Por eso le tengo que dar pastillas ¿Y hace cuánto tiempo está así? Empezó con un problema en la espalda Unascoiosis Y poco a poco fue emperando Hasta que ya no aguantaba los dolores Entonces El doctor le recetó pastillas De morfina para el dolor Demasiadas pastillas Y demasiado tiempo tomándolas Y cada vez le hacen menos efecto Y cada vez tiene que tomar más y más Y cuando se le acaban Pierde los papeles Se desespera Le duele Sí, pero ¿se puede hacer algo? ¿Qué te han dicho los médicos? Se le puede operar Se le puede poner una prótesis Pero en su estado Además que no siquiera tengo la plata Así que ¿Y su estado mental? Mal Cada vez peor Quien ni siquiera me reconoce No tiene contacto con la realidad Sí, pero eso Es recuperable Es como un círculo vicioso No puedo operar Pero parece que tengo que quitarle las vacías para el dolor Y ella no puede Sí, pero tiene que haber algún modo No, no hay ningún modo Y ya no quiero hablar de eso Sí, no te preocupes Lo siento Entonces voy a trabajar Al barnero Si quieres te puedo llevar Gracias Se ha vuelto loca No responde No puede ser No puedo creerlo Nos tendieron una trampa Y caímos como un par de idiotas Fue mi culpa Debe haberlo pensado antes No es momento de lamentarnos A ver reinicia la computadora Voy a pasar un antivirus A lo mejor no es nada grave Cruza los dedos Se está reiniciando Te lo va a demorar El virus lo ha debido a mandar Alguien que sabe que estábamos Investigando el código ¿Qué pasa? Nada Ese código ha estado rondando Por toda la casa Todo el tiempo Lo ha visto todo el mundo No solamente nosotras cuatro Me siento tan mal Si te sirve de consuelo A mí me ha pasado lo mismo He tenido pegado en el corcho El código todos estos días Se está reiniciando ¿Qué es eso? Una alarma El disco duro se está reformateando No puede ser Hola ¿Cómo estás? Estoy cansada ¿Y si es molesta Por lo que pasó anoche con Willy? No, claro que no Pero podrían haberme avisado ¿No? Se supone que estaba saliendo conmigo Y de pronto los veo besándose Es que ni yo misma sabía Lo que iba a pasar Simplemente sucedió Lo siento Ya, tranqui No pasa nada Oye, entre ustedes ¿Cómo es la cosa? No sé ¿Recuerdas que te advertí Te dije que tengas cuidado con él Que no tomaba las cosas en serio? Bueno, pues Ahora estoy tratando De recordármelo a mí misma Pero te atrae mucho No te voy a mentir Sí Pero si él me está tomando Como un pasatiempo Entonces prefiero ser sola Y bueno Ya que estamos contando A nuestras cosas ¿Qué fue lo que pasó con Raúl? ¿Por qué le pegaste? Nada Que lo vi rebuscando mis cosas Y pensé que Nada, tranqui Todo está bien Fue una equivocación Lo único bueno de todo esto Es que ahora tengo La bandera personal, ¿no? Yo no sé qué me pasa Todavía sigo molesta con Raúl No sé Pero por momentos Me rompe el alma Me da pena verlo hacer esfuerzos Para que lo perdone O para estar con Adrián Ten cuidado, Diana Podría estar actuando Para tener casa Y comida gratis, nada más Sí Lo sé Pero mira Muy aparte de lo que pueda sentir por Willy Yo creo que debo Perdonarlo No para vivir juntos Pero tal vez ya esté cambiando, ¿no? Si está arrepentida De verdad, sí Pero ten cuidado Podría estar actuando Como actúa todas las noches En el bar negro, Diana No creas que siempre fue así A mí nadie me ha regalado nada Es verdad que hace un par de años Me va muy bien Pero al principio Estuve a punto de perderlo todo Bueno Que no era gran cosa Pequeño impuesto en el mercado No digas eso Se ve que te estás lleno muy bien No me puedo quejar Incluso estoy pensando Abrir un local En el Yoke Plaza Ese centro comercial A mí me encanta Ese... ¿Qué pasa? Tu hija ¿Y ahora qué te pasa a ti? No me gusta ver a Úrsula Con ese... ¿Por qué no? Porque es un policía Que anda metido en cosas turias No entiendo por qué sale con él De repente lo está investigando, pues No lo creo Hace un tiempo tuvieron algo Acá el muchachito Está progresando bastante Está progresando bastante Destapando botellas de cerveza Voy a atender algunas mesas ¿Ya? Tengo que meter la pata, ¿no? ¿No me ibas a decir que es a él El que estás investigando? No preguntes Bueno Y con respecto a lo que estábamos hablando De tu mamá ¿No crees que sería mejor En una clínica psiquiátrica? No sé Y con todos los cuidados Y todo eso Sí Pero esas clínicas son para mi hernarios Ay, pero no te das mala sangre Pues Carlos Tu hija ya está bastante grandecita Para saber qué es lo que le conviene Para los padres Los hijos siempre van a ser bebés No seas ridículo Bueno, si quieres vamos a otro lado Prefiero Vamos Vamos A ver Prueba Hola Hola ¿Qué hacen por aquí? No los había visto Conversando con Ramona Ella empezó a trabajar conmigo Cosas de negocio Señor, ¿qué tal? ¿Quiere que le sirva algo? Ah, no, gracias Ya íbamos de salida No llegué a estar de casa ¿Está? Imagínate que esos dos Terminen emparejados Sería graciosísimo ¿Y tú? ¿Qué haces por acá? He venido a tomar un trago ¿Por qué? No es necesario que te gastes Porque ya sé que eres stripper No tienes que decir que vienes Porque tienes sed Es un trabajo temporal Estoy esperando la respuesta De una multinacional Que quiere contar con mis servicios Soy el único Que puede salvarla de la quiebra ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres que te sirva? ¿Un pisco o un trago multinacional? Un pisco Doble ¿Qué tienes para pagarlo? Tengo cuenta Me la llevo, capitán Tengo que identificar el virus Averigüen todo lo que puedan Sobre la página en la que salió el mensaje Sí, mi capitán Con permiso Esto parece la venganza De la tecnología moderna Justo por el lado En el que estamos investigando Nos llega esta maldición Menos mal que no aseguraron Todos los archivos Yo tengo copia de algunos Bueno, creo que ya ha sido todo por hoy Te llevo a tu casa Si no es molestia Ninguna Y si no estás cansada Podemos ir a comer O a tomar un trago Bueno, yo no tomo De repente te puedes aburrir un poco Me voy a tomar uno para relajarme Bueno, vamos ¿O quieres esperar al técnico? No, vamos Y así se inventó el champán Qué bacán ¿Y cómo se llamaba el monje? Un benedictino ciego Que se llamaba Don Priñón ¿Así como el champán? Exactamente Y la historia cuenta Que la primera vez que lo tomó Salió corriendo, gritando Llamando a los otros monjes Diciendo Vengan, vengan Que he probado este tren Me debe haber estado Medio guasta el curita Si no me crees Lo puedes leer tú misma No te preocupes Si te creo Hola Hola Yo estoy buscando a Raúl No sé si me olvides ¿Quiero hablar con él? Sí, ahí lo tienes ¿Y pensar que yo vine acá para...? Eso no es un trabajo Yo también lo he hecho, Diego Sí, pero tú tienes tus razones Míralo, mamá Cómo te te hago Sí, pero eso es parte del show Tiene que hacerlo Por las que opinas Qué asco Yo no soy ni para qué vine Dijiste que para hablar con él Sí Pensé hacerlo Pero ya no ¿Quieres que te sirva algo? No Yo no me quedo ni un minuto más acá Pobre Diana ¿No viste cómo se puso? No se lo merece, de verdad Yo sé Hola ¿Qué tal estuvo el partido? Buenazo Dos a dos Empatamos Probazo, ¿no? Sí, eso, buenísimo ¿Y mamá? Salió un ratito Te dejó arroz con pollo en el microondas Ay, ni me hablo de comida Que estoy repleto Willy me metió unos anticuchitos Y un par de choclos Una porción de choncholín Ah, y también picarones Ya, pues no me hagas recordar Pues me da roche Todo lo que te he pedido Parece que van a pasar Los goles en la noticia ¿Quieres verlas conmigo? No, Adriancito, gracias Pero me alegra que te haya gustado Hay que repetir la salida del estadio Por supuesto Gracias por todo Chao Chao Se están llevando súper bien Y ahora debe estar de contra contenta Justo quería hablarte Sobre lo que está pasando Andrea y yo Nosotros no tenemos nada de qué hablar Tú puedes hacer con tu vida Lo que te dé la gana Sí, supongo Pero como tú y yo Estábamos saliendo Quería aclarar algunas cosas Ah, ¿quieres aclararme las cosas? Bueno, pues dime ¿Qué tan serio es lo tuyo con Diana? No sé Diana me gusta muchísimo Se ha convertido casi Una obsesión Pero que sea algo serio Ni siquiera sé que entiendas por serio A ver, te lo voy a poner más fácil, ¿ya? ¿Qué pasaría si ella te dice Que quiere algo serio? Un compromiso No, ya sé Que quiere casarse contigo ¿Dejarías al resto de mujeres por ella? Me encantaría enamorarme así Pero francamente No creo que cambie tanto Bueno, pues entonces Si no puedes hacerlo Lo mejor es que te olvides de ella Eso es imposible Y menos ahora Que me va a decir que sí Después de tanto ¿Le has mentido? Le has dicho que vas a cambiar por ella Cuando no es verdad Bueno, a veces uno dice cosas Que le gustaría que quiera que pase Pero ella no era un chibolo, Willy Tienes que madurar Y decirle a la verdad Ya eres una persona seria No puedes hacerle eso Si no se lo dices tú Se lo voy a decir yo Si te pasa, suéltame Buenas noches Yo sé que por los supuestos atraen Eres mujer Yo soy hombre Tú eres tierna, suave Yo soy duro, rezo, como un toro Pero Pero mi corazón Mi corazón te pertenece En primer lugar Quiero que consigas un trabajo decente Digno Y me ayudes a hacer los quehaceres de la casa Lavar, planchar Claro, tender las camas Limpiar los cuartos Pero si siempre lo he hecho ¿Acaso no tienes memoria? Bueno ¿Qué más? Queda terminantemente prohibido Que hables sobre tu trabajo de stripper en casa Y mucho menos cuando está Adrián presente Está bien No te preocupes Ahora en adelante voy a ser un esposo modelo ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? Se te ve nervioso No, no, no Es que mi mujer tenía que verla Lo del divorcio Eso me pone mal humor Esta mujer me tiene loco Ajá ¿Sabes qué? Voy al baño hoy Ok No, no